Aquí continuamos con muchísimo más programa y ahora nos vamos a sumergir en el mundo romántico de la novela pero un mundo romántico más significado y resignificado podríamos decir, deconstruido más bien estoy hablando de la obra Adoro esta vida mía que se está presentando en la sala de la orilla infinita y estamos con su director y dramaturgo Santiago Pereiro ¿Cómo estás Santi? Muy bien, muchas gracias Muy bienvenido, gracias por venir Gracias por venir Un placer y un privilegio Contame un poco qué es este hermoso delirio de incluir un poco esta temática o estos trazos que refieren y resuenan con las novelas más queridas como las de Alberto Migré, con Hugo Mozart también ¿Cómo surge esta idea y hacia dónde nos van a llevar? Muy bien, esta idea viene de la mano de Gustavo Dipinto que es el director de la obra Nada menos Uno de los autores junto conmigo y Dicelda García La idea en principio empezó como buscar un intento de rescatar el poder del arte como refugio, como escape Y en ese métier empezó a recordar las telenovelas que nutrieron su infancia digamos su refugio en su momento fue a la televisión y como decían las novelas de Migré y demás La Estrada de la Dama, Pie Naranja Exacto, Rolando Rivas Nada menos Rosa del Ejo, bueno un montón de ese material que es hermoso y que forma parte a parte de nuestra identidad como artistas y bueno, partiendo de ese punto inicial terminamos ubicándola a una novela ficticia que sería Adoro esta vida mía, que es la novela que nosotros inventamos y bueno, contemos un capítulo de una telenovela, pero no de cualquier telenovela de una telenovela que no hubiera atravesado el aparato sensor de la última dictadura militar la telenovela transcurre en el año 1978, año del mundial, segundo año de la dictadura o sea, un año muy fuerte por un montón de lugares entonces empezamos a desenvolver una trama de telenovela que en principio parece ser una telenovela tradicional dos familias que se enfrentan, una con mucho dinero, otra con los márgenes de la pobreza amores, desamores, engaños, amores ocultos, cosas que se van revelando todos los condimentos que puede tener una novela están pero el refugio que ofrece la ficción no era solamente la telenovela entonces empezamos a incorporar en el desarrollo de la telenovela otros lenguajes como los espectáculos musicales, los espectáculos de humor hay referencias a Titán en el ring un montón de formas de producción y de formatos que después subsistieron con sus modificaciones pero que han sido parte de nuestra cultura y que son identitarios ahí vamos, y cómo se integra la cuestión musical en todo esto cómo fueron revisando la cuestión de la música porque a mucha gente le resuena la novela a través de la música también de canciones inmortales la telenovela ha tenido canciones icónicas, presentaciones de telenovela que han quedado para la historia y eso es un rasgo que ha prevalecido por los años cuando nosotros, yo era chico, yo nací en el 91 imagínate que a mi grelo toqué de oído de grande ya pasa igual pero bueno, las que nosotros mirábamos por ahí no sé, Padre Coraje o otras telenovelas o las de Quique Estebanés, Dulce Amor, La Ley del Amor todo el amor, se dice amor tenían canciones icónicas que las cantamos en una guitarriada y los gritos mirate, sí bueno, entonces la música es una música muy de época nosotros tratamos de rescatar muchísimo el espíritu sedentista desde el vestuario, desde la escenografía desde la cuestión estética, desde el lenguaje y también desde la música hay una banda de sonido como recuidada súper referencial de esos años y como veníamos diciendo, como empieza a haber guiños a los espectáculos musicales hay canciones interpretadas en vivo por Tefi, que es una cantante preciosa además de una gran actriz yo también me toca ladrar en un momento así que bueno, vamos metiendo ahí y me echando distintos lenguajes y se va armando una vorágine en un momento en un devenir de recursos que llevan al desenlace de la obra claro, a todo ese desenlace que primero está trazado por muchísimos conflictos yo digo ahora, a la hora de mostrar más allá de esos conflictos los estereotipos que estaban muy marcados en una época donde no se hablaba de violencia de género donde la homofobia muchas veces era moneda corriente donde no se planteaban los derechos de nadie que hoy en día fueron conquistados por más que se quieran poner en pugna o en materia de debate se han conquistado muchísimos derechos que en la época, en la era sedentista previamente no existían entonces, visitando esos capítulos visitando esas novelas ¿cuál fue el desafío a la hora de deconstruirlo? derecho al hueso fuimos derecho al hueso y de hecho lo que ponemos en escena tiene que ver con eso es decir, mirá, esto bueno, nosotros tenemos un transformista que lo interpreta Coco Castillo nada menos gran artista y de hecho el transformismo uno de los episodios clave de esos años fue mi novia él que iba a ser mi novio el travesti interpretado por Jorge ay, me olvidé el apellido en este momento bueno, un transformista que se tuvo que exiliar porque el guión no pasó a la censura el tipo se tuvo que exiliar y terminó interpretando Olmedo con Susana Jiménez esa película y con un recambio de guión porque no atravesó el aparato censor o sea, episodios como esos hay un montón millones y de hecho en la obra vamos al hueso con un montón de cuestiones no hubiera pasado nunca la censura porque tenemos un transformista tenemos familias totalmente disfuncionales ningún respeto hay por el estatus familiar por el matrimonio entonces por eso decimos que a Doro nunca hubiera pasado la censura entonces en ese sentido fuimos directo al hueso y poniendo en jaque estos conceptos que hoy están muy en tensión tal cual ahora, la recepción ¿qué recepción han tenido del público, de la gente? ¿qué resonancia les genera internamente? nosotros estamos pero felices lo que estamos haciendo lo disfrutamos muchísimo es muy divertido hacerlo a la vez es profundo lo que estamos contando o sea, si bien parece que toda esta parafernalia es cómica tiene muchos recursos cómicos la obra pero vamos el contraste que estos personajes tienen con el afuera con esa afuera que los oprime con esa afuera que los persigue que los censura es muy evidente entonces la recepción de la gente es genial porque llega y se encuentra con personajes que se sienten súper identificados que los recuerdan a muchos porque les hace acordar a tal otro Rolando Riva además entonces hay un montón de referencias personajes muy cercanos muy estereotipados en algunos casos y que dan cuenta de esto de la fragilidad de lo humano y que son personajes que están rotos y que sufren y que sufren como todos sufrimos y que no les salen bien las cosas pero igualmente lo intentan y van para adelante entonces en ese sentido la gente lo disfruta mucho se siente muy identificada se ríe se emociona y para nosotros ya eso es barro y lo que nos está pasando es que está yendo mucho público del barrio una obra que está funcionando muy bien con público general que se acerca que la vino a ver y la recomendó otro y entonces salir de la esfera por ahí de lo netamente teatral es un golazo del cual se generan como vos decías también ciertas resonancias que activan el botón de la nostalgia que muchas veces también una caricia al alma ¿cuándo vamos a poder ir Santi? ¿cuándo podemos ver esta obra? Adoro está todos los sábados 21 horas en la orilla infinita las entradas están a la venta en www.laorillainfinita.com.ar nos quedan dos sábados de mayo las de este sábado están prácticamente agotadas y todo junio ya en cualquier momento ponemos a la venta porque se nos termina mayo bárbaro a disfrutar a disfrutar gracias por haber venido muchísimas gracias un placer Santi un placer a todo el elenco de Adoro esta vida mía acuérdense todos los sábados de mayo ya estos últimos dos sábados posiblemente continúe todo en junio que seguro que sí por la página web de la orilla infinita y pueden adquirir las entradas para ver Adoro esta vida mía un homenaje a la cultura argentina a la cultura de las novelas que habla mucho también de nuestra identidad un gran abrazo a Pame de Lorenzo también por acercarnos a este tipo de shows a este tipo de espectáculos vamos a una brevísima pausa y en breve volvemos con mucho más de esa música ¡Gracias! baby ¡Gracias!